¡Qué patapata! ¡Qué patapata! ¡Qué patapata, Acapulco! ¡Qué patapata! ¡Un reloj de la mano arriba! ¡Qué patapata! ¡Qué patapata! ¡Qué patapata! ¡Qué patapata! ¡Qué patapata! ¡Qué patapata, acaid rahat! ¡Centí la brisa de fumar, de brea que me toca y te quita las nervas! Como dice ¡Ajuntos amigos! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Y si te recuerdo! ¡No vale la pena! ¡Es un tema de la fuerza! ¡Más fuerte! ¡Pero que también te encuentras de ver mi cabeza! ¡No, no, mi corazón no se deja! Hoy esta un año, hoy me exprimieras con una minute, que morena Escuchas a otro que siento de paso a paso, dos varas de mi piel se despiertan despacio Escuchas los rostros, cuando vayas aяли el camino, escuchas los trojos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice?